En la calle 10 con 15 yo la conocí, ese tipo de mujer que me gusta a mi Tiene una cadena, tiene unos sobatos, tiene una boquita y una cinturita Tiene un codoncito, tremendo cuerpazo, tiene una cosita y una cinturita Como te gusta a mi, así, como te gusta a mi, así, como te gusta a mi Como te gusta a ti, como te gusta a ti, como te gusta a ti, como te gusta a ti Y como está Ricardo, está buena, está buena, y como está Ricardo, está buena, está buena Y como está Ricardo Y tú la conoces, sí, tremenda persona Y tú la conoces, sí, tremenda persona Tú la conoces, sí, tremenda Y como esta Ricarena, está buena, está buena Y como esta Ricarena, está buena, está buena Y como esta Ricarena, está buena, está buena Y como esta Ricarena, muchacha, buena Que como esta Ricarena, muchacha, buena Y tú la conoces, sí, tremenda persona Y tú la conoces, sí, tremenda persona Y tú la conoces, sí, tremenda persona Tú la conoces, sí, tremenda persona Te voy a poner a gozar con los trucos de papá Repetición del Guti Viracha Dos Con la manita aquí, con la manita allá Con la manita aquí, con la manita allá Con la manita aquí, con la manita allá